Bien, dos y cuarenta y dos minutos de la tarde. Una comisión fue recibida acá en el canal de todas y todos los venezolanos por el Ministro de Comunicación e Información y Presidente de la Planta, Ernesto Villegas, para entregar un documento. Veamos el siguiente material. Bueno, buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a Venezolana de Televisión. Los recibimos aquí en nombre de sus trabajadores y trabajadoras. Aquí está también, nos acompaña una representación del movimiento estudiantil universitario chavista, revolucionario y bolivariano. Nos acompaña también representante de la Asociación de Víctimas de la Guarimba, el padre de Elvis Durán, el padre de Ender Bastardo. Y les hemos querido también saludar como venezolanos y venezolanas en esta tarde. Más allá de los cargos, de las representaciones que tengamos, de la responsabilidad política que ocupemos, somos venezolanos. Y esa sangre venezolana que corre por tus venas, por las tuyas, por las tuyas, es la misma que corre por la del resto de los venezolanos que estamos aquí. Y lo que no tenemos que permitirnos es que vuelva a derramarse más sangre venezolana. Basta ya del derramamiento de sangre. Basta ya de la violencia. Podemos entendernos como seres humanos civilizados, como adultos que somos. Ustedes tienen un futuro por delante como estudiantes, así como lo tienen nuestros hermanos aquí presentes. Y tenemos una cantidad de víctimas. Ustedes traen las fotografías de algunos. ¿Están en vivo? Yo, no, en este momento no recuerdo, no sé, no tengo presente si están en vivo. ¿Sí estamos en vivo? Ustedes me dicen. Pero no se preocupen que vamos a transmitir todo este encuentro. Yo quiero, antes de darles la palabra, hacer la entrega a quien ustedes indiquen de una investigación periodística que hemos realizado en el Ministerio de Comunicación e Información. Bueno, nosotros somos comunicadores, no somos Ministerio Público, no somos investigadores, no somos abogados, no somos criminalistas, nos pretendemos sustituir al 6CPC. Somos comunicadores. Y desde el periodismo hemos hecho una investigación que nos ha permitido aproximarnos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que han fallecido una cantidad de venezolanos que hoy deberían estar con vida. Nuestros números son superiores incluso a los que manejan otras instituciones del Estado. Nosotros tenemos contabilizados unos 76 fallecidos, de abril a mayo de esta parte. Yo quiero entregarles a ustedes las fichas que hemos elaborado sobre cada uno de estos casos. Nuestro interés es la verdad. Nosotros no estamos por la impunidad, todo lo contrario. Los hermanos de la Asociación de Víctimas de la Guarimba llevan desde el año 2014 esperando justicia por sus hijos. Sea quien sea el responsable de las muertes de sus familiares, debe aplicarse justicia. Nosotros entregamos estos documentos con la aspiración de que sirvan para que nosotros no solamente obtengamos justicia de parte de las instituciones del Estado, sino que también la verdad sobre lo ocurrido sirva para la reconciliación entre las venezolanas y los venezolanos. Que alrededor de la verdad, por más dura que sea, en cualquiera de los casos, podamos encontrar un espacio para la convivencia. Nosotros tenemos sobre la mesa una propuesta que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, que es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes los jóvenes tienen un espacio allí, un sector de los que tendría representación si ustedes o algunos otros dirigentes se animan, se entusiasman, como se han entusiasmado los compañeros del Movimiento Estudiantil Revolucionario, a postularse a la Asamblea Nacional Constituyente. Su voz merece ser escuchada también en la Constituyente. Señor Villegas, y déjame que le interrumpa, aquí venimos con unas exigencias claras, más allá de que usted tenga todo este documento donde presenta análisis y todo lo periodístico, nosotros estamos aquí por tres puntos fundamentales. Primero, este canal que debería ser el canal del Estado, es un canal del Gobierno. Silencio, por favor. Si nos respetamos, es un canal... Para no interrumpir a la compañera que está... Es un canal del Gobierno que responde solo por los intereses del Gobierno. Y le voy a explicar por qué. Hace más de un mes fue asesinado Juan Pernalete de un bombazo en el pecho. Y este canal salió diciendo que fueron los mismos compañeros, donde editaron imágenes, donde editaron videos, donde malversaron información, diciéndole la mentira una vez más a través de este canal al pueblo, donde la fiscal, haciendo su trabajo, dijo que había sido una bomba lacrimógena. Y ustedes se prestaron para decir que habían sido los mismos compañeros que estaban ahí luchando. ¿Quién le responde o quién se solidariza con la madre de Juan Pernalete, saliendo en este canal, que debería ser el canal de todos los venezolanos, y lo único que hace es responder a los intereses de Nicolás Maduro? Esa es como primera exigencia. Que ustedes, como periodistas, como si bien lo dijo, que son periodistas y tienen análisis, tengan ética y moral. Porque el periodista está para decir la verdad. El periodista está para cubrir la información que está pasando en Venezuela. Sin importar de qué lado está, sino que están aquí para informar lo que está sucediendo en el país. Y hoy ustedes no lo están haciendo. Segundo, que este canal se preste para todos los venezolanos. Este canal solo está cubriendo el tema socialista y revolucionario. Y eso no puede ser así. Se actan de decir que BTV es el canal del pueblo. Pero qué pueblo, si los únicos que aparecen ahí son ustedes diciendo mentiras y diciendo un poco de cosas, buscando engañar al pueblo. Y lo otro es que la solidarización, el tema con los asesinatos. ¡Viva! Saludos. Y el tercer punto es que se solidaricen, que se retracten de los hechos y de la información que han estado pasando. En el canal sur la conducta, y ahí está el compañero, salieron diciendo que Juan Pernaleta lo hayamos matado nosotros. Y muchísimas informaciones donde le mienten al pueblo o donde pretenden mentirle al pueblo. Y eso demuestra una vez más que es que ustedes perdieron el sentir humano. Y aquí tenemos fotos, ustedes pueden tener mil cosas, no importa. Y nosotros rechazamos la violencia, venga de donde venga. Pero ya estamos aquí. Y la única manera de que estuviésemos aquí es con una marcha. Y llegamos de manera pacífica. Aquí hay, aquí está un hombre pasando hambre con su hija. Herida de bombas lacrimógenas. Aquí dicen, y yo sé que esto no lo van a pasar en vivo y no lo van a pasar porque es la realidad. Mira, que aquí se acabó, ah bueno, buenísimo que estén vivos. No importa, ojalá lo vean la repetición. Y aquí está, comiendo de la basura. Aquí dicen que la gente no está pasando hambre. Alguien que me explique esto, van a decir que es un montaje. Aquí perdieron el sentir humano. Tengo 24 años, señor. Tengo 24 años. Y quizás no esté pasando tanta roncha como el resto de los venezolanos. Gracias a Dios. Pero es que estoy luchando aquí por algo que nunca he vivido. Aquí el título no me sirve para nada. Aquí el título no me sirve para nada. ¿Qué? No, pero es que estoy ronca. Pero es que no estoy alzando la voz, es mi tono de voz. Estoy de manera pacífica, estoy alzando la voz para que me escuchen los medios, las cámaras. Pero me termina, pero si me... No sé si me permiten a mí. Pero me termina, me termina, me deja terminar. ¿Puedes hablar en un tono de... Es mi tono de voz, es mi tono de voz. Estoy hablando de manera pacífica. Es que estamos... Es que aquí no vinimos a conversar, aquí vinimos a exigirle a su lugar lo que estamos haciendo. Entonces, préstense si son periodistas o no. Chámonos, caigan en eso. Qué bien que defiendan al gobierno. Pero primero son periodistas y primero tienen que responderle al pueblo. Tengo una sobrina de un año y yo no quiero que en 10 años ella tenga que salir a la calle a recibir bombas lacrimógenas. ¿Dónde están los responsables de esos muertos? Rechazamos la violencia, venga de donde venga. Pero aquí tienen que dar respuesta. Aquí tienen que darle sanciones al canal. ¿Qué es eso? Que aquí vienen a mentirle al pueblo, que vienen a hablar mal de que nosotros nos estamos matando entre nosotros mismos. Y no están aquí los que tienen que recibir sanciones diciendo que nosotros nos estamos matando entre nosotros mismos. Sabiendo que tienen y que están editando información que es la verdad, que es la veraz. Y ustedes la están cambiando. Eso tiene que tener un ámbito legal ahí y ustedes no lo están haciendo. Es por eso que vinimos aquí demostrando que de manera pacífica llegamos en marcha con todo el pueblo venezolano a decirle las exigencias aquí. El pueblo que quiere un cambio, señor. El pueblo que quiere un cambio. Santiago Acosta, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Aquí venimos hoy los estudiantes con unas exigencias muy claras, señor ministro. Y le digo, señor ministro, por respeto, porque lo tengo enfrente, porque realmente lo que pasa hoy en Venezuela son atrocidades que pisotean el Estado de Derecho, que pisotean las libertades de los venezolanos y que claramente estamos en un régimen que cada día es más dictatorial y menos democrático. El día, usted nos plantea el tema de la invitación a una posible constituyente. Si aquí no hay un referéndum consultivo, donde todos los venezolanos puedan votar y todos los votos valgan, como fue en el 99. Porque aquí no venimos a hablar nada más como personas que estamos afectadas a la oposición. No, mire, aquí venimos a hablar como ciudadanos y como estudiantes. A mí, yo no voy a ser político, yo no voy a ser presidente, yo no voy a aspirar al poder. Yo sí le quiero decir, como estudiante y como venezolano hoy, como usted habla de la reconciliación y el futuro, que aquí es necesario que si hay un proceso constituyente se consulte a todo el pueblo. Que aquí hay un referéndum consultivo donde todo el mundo vote igualmente y donde todos los votos valgan lo mismo. Luego, aparte, claro, pero aparte de eso, claro, la posibilidad. No, aparte de esto, aparte de todo esto, hoy venimos aquí con una exigencia muy clara. Si venezolana de televisión es el canal de los venezolanos, venezolana de televisión tiene el deber de informar todo lo que sucede en Venezuela. No podemos seguirnos prestando que esto sea un canal de una parcialidad política. Aquí no podemos permitir que no se muestren los hospitales donde muere nuestra gente. Que no se puede mostrar, o sea, que aquí no se muestra que la gente come en la basura. Que aquí no se muestra que nos oprimen y nos reprimen cuando somos pacíficos. Hoy nos permitieron llegar, primera vez. Primera vez. ¿Por qué? Porque siempre la Guardia Nacional y las fuerzas del Estado son las que no permiten que sean las manifestaciones. Ojalá hubiesen permitido que llegáramos a algún ente público, hubiésemos podido hablar con las personas que había que hablar, y pues llegar a los acuerdos que hay que llegar en Venezuela, que es que se restituye el Estado de Derecho. Lamentablemente, si no se nos permitió llegar, lamentablemente la Guardia Nacional nos espera con las ballenas, con los murciélagos, con los perdigones y con las bombas de frente al cuerpo de nuestros compañeros. Y está ya muy claro, y está ya muy claro, que la fiscal y la institucionalidad han rescatado las investigaciones. Y como usted lo dijo, usted no es el encargado de hacer las investigaciones. Es la institución. Hoy pedimos que Venezuela de Televisión sea una institución. Una institución que responda al interés de todos los venezolanos. Que transmita el hambre que hay. Que transmita los hospitales en la situación en la que están. Que transmita todas las violaciones de derechos humanos que hoy se dan en Venezuela. En ese sentido, podemos entonces sentarnos y conversar de lo que usted quiera conversar como exigencia. Primero, tiene que informar todo lo que sucede. Segundo, pues como dijo Rafaela, aquí hay que retractarse de las acusaciones que se han hecho y de la persecución que se ha venido haciendo en contra de los estudiantes, en contra de todos los ciudadanos. Y por último, aquí venimos a pedir un espacio para hablarle al país. Si aquí es necesario, porque los periodistas de Venezuela de Televisión no quieren, no tienen las fuentes, no tienen la capacidad de cubrir todos los eventos que se dan en el país, los estudiantes estamos dispuestos a venir a hablarle a Venezuela con la verdad. Los estudiantes estamos dispuestos a venir a hablarle a todo el país con la verdad. Con los hechos y con lo que dice la institución, que es la Fiscalía. Permíteme decirte algo, Santiago. Santiago y a todas y a todos. La Fiscalía General de la República tiene, aquí hay estudiantes de Derecho, ¿verdad? Tú eres estudiante de Derecho. Tienen el monopolio de la acción fiscal, de la acción penal. Lo que no tiene es el monopolio de la verdad. Las investigaciones que desarrolla la Fiscalía son controvertibles. Permíteme un segundito, permíteme un segundito, permíteme un segundito. Si la palabra de la Fiscalía fuese palabra santa, ustedes no podrían sostener que Leopoldo López es un prisionero político, porque esa misma Fiscalía acusa a Leopoldo López de una serie de delitos. Las imputaciones que hace la Fiscalía General de la República. Permíteme un segundito, permíteme un segundito, permíteme un segundito, permíteme un segundito, porque yo te escucho y voy a terminar esto, que es mi explicación. Nosotros hemos puesto en el tapete una hipótesis policial, como hipótesis es la que ha manifestado la Fiscalía General de la República con respecto al caso del estudiante que ustedes han manifestado. Y nosotros aspiramos, con eso es que haya justicia, independientemente de quién haya sido el causante de esa muerte. Pero no solamente en la de ese estudiante, compañero de ustedes, tú tienes tu franela anaranjada de la UNIMED, ¿verdad? Yo quiero que ustedes se volteen, un momento, voltemos. Miren lo que están ahí detrás, miren lo que están ahí detrás. No, no, pero vamos a verlo. Miren, 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 miren. Si tenemos más de 60 muertos, si tenemos más de 60 muertos, no importa a ellos, pues todos están aquí los�장ados. Aquí están breathing, aquí están supermercados. Aquí están, claro que sí. Por favor, permítanme. Permítanme, compañeros. Señor Villegas, aquí están registradas las fichas con todos los fallecidos que nosotros hemos podido registrar del informe del Ministerio Público y de las informaciones de los distintos ministerios, de los distintos medios de comunicación social. Tenemos aquí una cantidad de víctimas por barricadas. Ustedes conocen el rostro de Ángel Moreira, el de Oliver Villa, el del compañero Efraín Sierra, el del juez Nelson Moncada. Tenemos aquí el de Carlos Hernández, Ana Victoria Colmenares. Son venezolanos que han fallecido lamentablemente por barricadas. Como Juan Fernández, como Carlos Moreno, Carlos Moreno, todos, todos son importantes, todos son importantes. Pero aquí no hay problema. Miren, aquí está César Guzmán, papá Pitalo, con Muñoz Alcorán. Nombre todos los nombres y ahorita se los leo. Carlos Moreno, ¿a alguien ha hecho el análisis de Carlos Moreno? ¿Sabe quién le dio el tiro a la cabeza a Carlos Moreno? Un funcionario. Un funcionario, no fue un funcionario, señor. Fue en la plaza de San Bernardo, en la plaza de La Estrella. Ahora pasa, ahora pasa. Informa que de la verdad, Villa. El problema no quedó. No fuimos a traer el resto. No fuimos a eso. Nosotros sabemos los muertos. No vamos a caer en eso. No, es que no vamos a caer en eso. Nosotros escuchamos todos los muertos. Nosotros rechazamos la violencia venga de donde venga. Rechazamos los muertos y nos solidarizamos con todos los muertos a nivel nacional. Nos solidarizamos con la familia de todos los muertos durante los más de 60 días de protesta. Hagan los análisis, que se busque quién los hace. No lo sé, no, mi amor, porque así no lo podemos entender. Aquí está el caso de Anderson Dugarte. Es uno solo, uno solo. Anderson Dugarte, un compañero revolucionario del Estado de Mérida. Míralo aquí. Anderson Dugarte, mira lo que estaba haciendo antes de su fallecimiento. Y estos niños que lo reprimieron en el colegio. Aquí está la pequeña Ashley. Nosotros rechazamos de donde venga. Nacida este lunes. Nacida este lunes. Nosotros le queremos dar esto. Yo les pido a ustedes. Le queremos dar esto, que nos reciban. No, aquí está el documento. Aquí está en Villegas. Aquí está en Villegas. Aquí está en la fotografía. Se lo leo. Le leo el documento. Entrégueme la fotografía. No, aquí no solo en la foto. Aquí está en la foto. Yo les quiero entregar a ustedes los resultados de nuestra investigación. Y el único propósito, hermano, es decirles que todas esas muertes son innecesarias. Innecesarias. No como dijo. No estamos de acuerdo con ningún muerto en Venezuela. No, no, no. No estamos de acuerdo con ningún muerto en Venezuela. No estamos de acuerdo con 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 Venezuela. Pero el canal se tiene que prestar para decir la verdad. Aquí no pueden salir periodistas. Y se va a decir que nosotros no podemos estar sometiendo a los jóvenes. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Venezuela, hermano, nosotros queremos que Venezuela sea un país grande donde quepamos todo, no que lo destruyan unos violentos, hermano. Y nosotros, si nos podemos conseguir en ese espacio, vale la pena dar el paso adelante. Yo con eso me callo la boca, hermano. Este es su canal. No, 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 no. ...que murió y le acaba de nacer su niña después de muerto allá en el estado de Mérida, Ashley, yo les entregué la fotografía de esa niña Esa niña nace sin su papá, pero digo una mentira, si tiene papá, nos tiene a todos nosotros, a sus hermanos, ¿entiendes? Porque esa niña no va a ser una niña huérfana, por ellos, por los niños de la patria, por tus hijos, por los que están por nacer Tenemos que superar ese episodio de violencia terrible que han sembrado en nuestro país Y si bien se habla de que hay violencia, se rechaza la violencia como estudiantes siempre la hemos rechazado El asunto es el siguiente, ¿cómo nos defendemos cuando vamos a una manifestación pacífica, tranquilos, en son de paz, a llegar a un poder público Y nos reprimen con bombas lacrimógenas de frente y de uno, en la mayoría que han habido multitudinarias, eso ha sucedido en la autopista, eso ha sucedido en distintos espacios ¿Tú no reconoces que hay unos elementos violentos al lado de ustedes? Usted sabe que como Estado, no puede, no puede representar el Estado No puede representar la violencia, no puede representar la violencia ¿A quién se puede, a quién se puede, a quién se puede, a quién se puede, a quién se puede Yo represento la capital Señor Villegas, y estamos a la hora, señor Villegas Caga expediente, también de las familias que han muerto por inseguridad Por la falta de menta, falta de medicina Y también que se presente con la tele, usted le puede Porque ya no me amenazó, directamente a mí ¡Aponten a la violencia, hermano! ¡Aponten a la violencia! Gracias.